Hola, soy Chirri y el día de hoy, bueno estamos a domingo, es mi primer día libre en marzo y marzo ya está terminando, estamos a 28 de marzo y a pesar de que era mi día libre, la verdad me quedé con ganas de hacer algún video o algo así, la verdad últimamente ando bastante productiva y estuve viendo en la lista que tengo acá de videos para grabar para YouTube, que video podría hacer ahora que no fuera como con tanta preparación cosa de que pudiera grabar y editarlo y me encontré por acá un video que tengo anotado de hace muchísimo tiempo, sin mentir, desde hace años y como verán en el título les voy a contar el story time de cuando fui al Music Bank aquí en Chile que podrán pensar, ¿qué tiene entretenido que cuente sobre un concierto? y bueno, igual entretenido, pero no es tanto el concierto, sino lo que pasó antes del concierto que fue una catástrofe, yo por primera vez en mi vida me encontré en un momento en el cual yo pensé, no salgo de aquí con vida yo realmente creí que ese sería mi último minuto de vida aprovechando que estamos en un día más relajado, le vengo a contar un story time aquí sentada en mi silla y eso, vamos a empezar con el video sinceramente no me acuerdo cuando fue al Music Bank ah, tengo la entrada acá aquí está, aquí tengo la famosilla entrada me acuerdo que cuando salió la noticia de que iba a haber el Music Bank y salieron los artistas me habló una amiga en ese momento me mandó audios por Whatsapp llorando y así ¿qué pasó? ¿quién se murió? no entendía nada y la cosa es que me dijo Fer, 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 Fer y así ¿qué pasa? no entiendo y claro, en ese tiempo está One on One vivo que para los que no sepan, si es que no me conocen hace tanto yo era, bueno, yo, qué triste decir yo era yo soy, es que ya no están juntos bueno, yo era One on One era muy fan de One on One era del fandom, o sea, yo tenía de hecho, creo que aún tengo por acá, pero están guardadas porque voy a ordenar la pieza pero tengo merch de Songoon Songoon era mi integrante favorito de One on One lo apoyaba desde Produce bueno, actualmente es mi solista masculino favorito pero la cosa es que mi amiga ya me habla y yo, sí, ¿qué está pasando? y me manda las fotos y yo veo las fotos que decía Music Bank en Chile y salía One on One no se imaginan cómo me puse a llorar la cosa es que en ese momento yo no tenía dinero estaba como recién empezando con mi tienda así que no tenía como a generar dinero muy rápido y de ese tiempo me acuerdo que había entrado hace poco a Crossfire y una integrante antigua de Crossfire que no debutó con el grupo, se salió antes me dijo cuando teníamos un ensayo oye, pero como que ella trabajaba en el mall en mi tienda estaban buscando gente y así como, por favor, yo voy porque quería dinero para poder comprarme la entrada porque lo curioso es que los precios de la entrada no salieron antes salieron cuando se abrieron las entradas o sea, tú no sabías cuánto iba a costar la entrada más cara porque yo quería ir a VIP porque yo dije, tengo que ir no puedo no ir va a ser la única vez única vez en la cual voy a poder ver a One on One porque ningún grupo de produce ha venido a Chile aparte de One on One y se iban a separar o sea, es que no, era mi única oportunidad para poder verlos en persona y la cosa es que dije, ya y por arte de magia tuve trabajo después uno empezó a trabajar en el mall varios videos antiguos se ven cuando trabajaba en el mall y de hecho se ve mi excompañera de Crossfire la que me invitó a trabajar con ella en la tienda todavía no me pagaba le pedí dinero prestado a mi abuela y obviamente eso le iba a pagar a fin de mes pero como aún no me pagaba y la entrada terminó costando 150 al normal y el cargo por servicio 22.500 costó 272.500 aquí está fui a cancha la entrada más cara hasta aquí todo bien ¿cuál es el problema? ¿quién organizó el evento? porque en los eventos de K-pop era conocido anteriormente Noix sí pero ese no lo hizo Noix de hecho no me acuerdo quién lo hizo pero era una productora que no tenía experiencia con eventos de K-pop ahí está el primer gran error de todo esto aquí está la foto qué buenos recuerdos aquí está bizarro más time for fans eso no T4F la cosa es que esa gente nunca había hecho un concierto de K-pop es un poco más diferente las fans son un poco bastante más alocadas con mayor razón en VIP porque en VIP no hay asiento tú estás parado por ende tú corres para poder tener un buen puesto saltándonos gran historia estábamos en la fila afuera de para entrar al concierto VIP generalmente entra antes que todos los otros puestos dentro del estadio porque antes tenían que pasar a una sala y de ahí se pasaba hacia adentro era como una sala VIP donde había no me acuerdo había agua había bebida habían asientos no recuerdo si había comida la verdad no me acuerdo fue hace bastante tiempo lo que hacía la otra productora era que cuando tú llegabas te ponían una pulsera con un número para que adentro la fila se formara de forma correcta y no hubiera problemas porque tú tenías tu número en cambio acá no acá no tenías nada simplemente entrabas por ende imagínense la gente que llegó antes llegó muy temprano como yo por ejemplo y mucha más gente obviamente no iban a querer que gente que había llegado muchísimo más tarde se pasara adelante así que era normal creo yo y se formara una fila como de forma natural lo que pasa es que ya la cortaron la cortaron y yo partí corriendo y se formó una fila automática cuando tú ibas llegando te ponías al tiro en la fila porque los fans obviamente no querían desordenar nada de eso para que pudiera ser más organizado ya que la misma productora no lo hizo me acuerdo de mi edad calofríos ya entramos a la sala la sala no era muy grande de hecho era bastante angosta pero era larga a ver voy a tratar de dibujarlo para que puedan entender mejor como voy a explicar esto una puerta no me equivoqué voy a hacer de nuevo no sé si se entiende muy bien la cosa es que por acá había como ya entramos por acá y aquí estaba la fila hecha aquí había una puerta que se tenía que abrir esta para poder pasar a la cancha y esta otra puerta que estaba cerrada obviamente ambas estaban cerradas pero tenemos que pasar por esta la cosa es que la fila estaba como así iba como así la fila uy que desarmando así que estábamos todos ordenados y la cosa es que habían asientos y aquí me acuerdo que había como una mesa un mesón como con bebidas y cosas así y nosotros estábamos en ese lado de la fila bueno por obvias razones nadie quería desarmar la fila porque se iba a armar tremendo alboroto si se desarmaba la fila pero que pasa segundo gran error que cometió esta gente recuerdo que empezaron a hablar por mi interfono y diciendo como gente pueden salirse de la fila pueden salir a tomar bebida tomar agua sentarse y después se vuelven a ordenar y es como mira bro así no funciona si no tienes una bolsera que diga tu número no va a funcionar el desordenarse para después volver a ordenarse no va a funcionar eso por lo que estábamos todos como como que todos nos mirábamos entre nosotros como tú te vas a correr y no 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 y como que si alguien se saliera como se salía a agarrar una botella y volvía era como no se desarmaba la fila como que salía y volvía a buscar algo así de simple hasta que la gente adelante que entre los de adelante ya sé como que se tenían vistos algunos se fueron a sentar al ladito porque igual quedaba rato para que se pudieran entrar a la cancha la cosa que yo recuerdo que vi a una una conocida sentada y le dije a la niña que está al frente de mí como mira voy a ir adelante a hablar con alguien y vuelvo ya y dijo si ningún problema y yo voy para adelante a saludar a la conocida que tenía y realmente empiezo a escuchar como una discusión y me doy vuelta así como yo estaba por acá por acá y acá está la fila y empiezo a mirar hacia allá porque empiezo a escuchar como uy uy algo es y yo ¿qué pasa? y miro y había una chica estoy segurísima que era extranjera no me acuerdo si era de Perú o Bolivia pero era una extranjera y se empezó a adelantar como que se empezó a caminar hacia adelante y la gente empezó así como oye vuelve a tu fila vuelve a tu puesto como no oye devuélvete no te acoles y la chica como empezó a decir pero si nos dieron permiso así como si nos dejan nos dejan movernos pero tú notabas que la intención de ella no era pasearse era irse más adelante y empezaron a discutir cada vez entre más gente como que empezaron a alterarse un poco más y yo estaba así como que creo que volveré a mi fila y estaba así como ¿qué hago? hasta que mientras la chica peleaba más gente estaba atrás empezó a hacer lo mismo de la chica empezar a irse hacia adelante y yo estaba ay no no solo yo yo creo que todo el mundo se dio cuenta que esto no iba a terminar bien y la gente empezó como a adelantarse un poco y no recuerdo muy bien esto porque yo estaba hacia el otro lado estaba por acá no estaba por acá que alguien al parecer tengo dos opciones porque recuerdo ambas pero no me acuerdo cuál fue primero que otra que alguien abrió esta puerta o que la gente de acá como en general se empezó a ir hacia adelante si no mal recuerdo creo que fue casi al mismo tiempo pero cuando se abrió esta puerta vi mi vida correr por delante de mis ojos todo el mundo se empezó a ir hacia adelante y obviamente no iba a ser la única tonta que se iba a quedar ahí o sea la gente se estaba saliendo por acá y así como que epa 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 yo me fui para allá digo qué está pasando porque no quiero quedarme atrás obviamente no quiero perder mi puesto aquí se formó como una mini masacre sin mentirles yo vi como le quebraron el brazo a una niña al frente mío yo aún recuerdo el sonido que hizo su brazo bueno eso lo contaré después lo que pasa es que toda la gente se fue para adelante y obviamente todos nos fuimos para acá pero el problema es que como la sala era tan angosta como toda la montonera de gente porque no era poca gente era mucha gente se fue para arriba así que empezaron a aplastarse realmente yo estaba aplastada en muchos momentos al principio no podía respirar yo como que quería simplemente agarrar una pared como apoyarme a una pared porque yo soy chiquitita de tamaño soy muy pequeña mido un metro cincuenta y dos y en un concierto con megros en enví por eso me preocupaba tanto perder mi puesto porque si yo no quedo adelante yo no veo nada yo si quedo al medio me ahogo y muero porque soy muy chiquitita y adelante no tapo a nadie no hago ningún mal la cosa es que quería irme hacia adelante obviamente queríamos pasar porque esta puerta tenía que abrirse pero al final la gente abrió esta puerta de acá y todo el mundo empezó a tirarse hacia acá hacia acá y hubo un momento en el cual yo traté de correrme porque me estaba costando mucho respirar realmente la gente se volvió loca y de hecho yo estaba como pero gente o sea depende de nosotros como corramos nomás atrás no nos matemos entre nosotros pero obviamente la gente estaba como en modo mono y la cosa es que en un momento cuando yo traté como de correrme me quedé como en esta esquina de acá aquí ven que está esto de acá y ahí está la puerta pero hay como de estas cositas hay muchas como puertas que tienen que no es simplemente parez puertas sino es como hay una cosita hacia adentro que da la puerta por ende yo quedé en ese rincón y yo dije si yo no salgo de aquí quedé al final o sea tengo que correrme hacia adelante pero lo complicado era que como estaba tan aplastado todo yo tenía que empujar y tratar de meterme pero como era una esquina me daba miedo que me aplastaran en la esquina porque al principio empezó todo muy caótico pero en un momento me llegué realmente a asustar porque me di cuenta que la gente realmente no estaba pensando estaban aplastándose entre ellos me acuerdo que estaba en esta esquina y me agarré así yo gente si yo no hubiera puesto fuerza bruta a mí me rompía en el brazo también agarré acá y traté de empezar a quedarme hacia adelante hacia adelante hasta que en un momento había un hueco me tiré y la gente me empujó para allá pero antes de eso como yo estaba en un rincón una niña estaba tratando de hacer casi lo mismo que yo como de tratar de meterse pero se metió mal y le quedó el brazo atrás porque como nos estábamos aplastando tanto entre toda la gente no podías pasar por completo como que te ibas pasando así de a poquitito y su brazo quedó atrás y él oh fue horrible ella quedó acá y la gente la estaba empujando para allá pero su brazo estaba ahí estaba justo ahí por ende cuando la empujaban la empujaban la empujaban y estaba justo atrás de ella ella pasa pero su brazo queda acá y gente no estoy mintiendo realmente escuché ese crack y la cara de ella porque ella me estaba mirando porque yo justo estaba atrás de ella y ella estaba mirando su brazo y estaba así ¿qué? yo en ese momento realmente me di cuenta que si no me pongo como en modo supervivencia en modo bruta yo realmente pensé yo no salgo viva de acá llegó un punto en el que yo estaba tan asustada que quedé como en modo shock por así decirlo y cuando vi eso la niña la pasaron igual pero el brazo le quedó no sé como habrá quedado el brazo es que me acuerdo y me da cosas me da escalofríos como que mi cabeza hizo un click y dije modo supervivencia tengo que admitir que yo pensaba que en momentos de vida o muerte yo iba a ser más pollito para estas cosas pero la verdad entro en modo supervivencia y sobrevivo súper bien la cosa es que me agarré lo más fuerte posible y si venía alguien yo con el otro brazo trataba de correr a la persona y cuando había el hueco me tiré literal no pensé nada solo me tiré y me tiraron para acá por lo que recuerdo porque como estaba aplastado no recuerdo muy bien cómo era este pasillo era más o menos algo así el pasillo estaba para acá y aquí estaba la cancha como el escenario aquí estaba la cancha y aquí había un portón y la gente estaba yendo hacia allá el tema es que aquí esto era como una cocina así más o menos esto era como un pasillo y aquí había otro portón pero esta estaba cerrado no, no estaba como aquí estaba como por acá estaba cerrado era todo este espacio cuando te tiran para acá me tiraron, me tiraron y yo caí para acá quedé aquí harto rato en esta zona de ahí porque la gente empujaba mucho de atrás pero la gente delante empujaba hacia atrás y yo estaba como que me dio mucha rabia me acuerdo haberlo haber tratado bastante mal a la gente ese día porque eran monos o sea yo pensaba cómo no piensan si están literalmente nos estamos matando entre nosotros porque la niña que le vi el brazo roto no fue la única en ese momento porque aún faltaba lo peor yo me daba mucha rabia la gente como wey cortenla o sea vamos a entrar todos sé que de verdad en este punto ya me da lo mismo donde voy a quedar simplemente quiero pasar viva nada más que eso y llegó un momento en que yo quedé en el pasillo y yo tenía la credencial lamentablemente esa credencial no vivió hasta el día de hoy porque alguien empezó yo estaba así aplastada tenía la credencial de VIP la gente estaba tan desesperada por irse adelante que agarraban a gente y trataban de tirarlas para atrás y a mí trataban muchas veces tirarme para atrás pues sí como pero hay un momento en que alguien cuando me agarró así me agarró la credencial y me la tiró hacia atrás por lo que mi cuello un tirón hacia atrás y me estaba ahorcando y yo no sé sinceramente no me acuerdo como lo hice tan rápido que yo agarré la credencial la tiré hacia adelante o sea la niña me chocó porque la tiré hacia adelante y me la saqué y al momento en que yo la saqué y la solté la credencial voló o sea la fuerza bruta que estaba usando la gente en ese momento para irse más adelante de verdad era de otro mundo yo lo digo súper en serio yo no pensé que iba a salir viva de ahí llegó un punto en que la gente estaba tan aplastada que me recordaba esas películas tipo de zombies donde la gente sale del metro y trata de escapar y se aplastan entre ellos algo así por así decirlo yo me había salvado de dos ya del brazo roto en la esquina y de que casi me ahorcan con la credencial que la verdad si lo pienso ahora fue bastante creepy sentí mucha rabia en un segundo porque yo estaba bastante cerca de la pared un poco al medio pero estaba bastante cerca y yo empiezo a escuchar obviamente a toda la gente gritando gente ahogada gente de todo tipo pero escuchaba empezaba a escuchar un sollozo al lado mío y cuando me doy vuelta hacia el lado tengan en cuenta que yo soy bajita muy bajita había una niña más chiquitita que yo era como como de este puerto o sea un metro cuarenta y algo no más que eso y era una niña pequeña era una niña chica o sea yo le doy doce años y estaba tan asustada al lado mío porque la estaban ahogando de razones se estaba ahogando y yo ahí salió mi madre leona mi instinto de madre leona no pero en serio me dio tanta rabia que lo que traté de hacer empujé a la niña un poco hacia adelante y puse mi brazo acá y puse mi otro brazo acá de cierta forma le hice como una pared por así decirlo la tenía acá adelante aquí al medio la tomé acá y yo no sé por cómo ahora que la pienso yo no sé cómo yo creo que era la fuerza bruta del momento o sea es o eres bruto o te matan que puse mi pierna en la pared donde tenía el brazo la puse acá abajo y empecé a empujar hacia allá para darle espacio a la niña al menos un poco para que pudiera respirar porque era una niña pequeña que ahí está gente está tan loca empujé gente hacia allá oye yo soy chiquitita impresionante perdóname qué fuerza ahora que lo pienso no me había puesto a analizarlo antes le pregunté ¿está bien? y como que me estaba así y así no chiquitita qué hago no sé qué hacer no sé qué hacer qué hago y la cosa es que ella escuchaba por acá así como que ah mi brazo en mi pierna y así ay esta gente aquí ay qué horrible era eso y le di el espacio después no recuerdo cómo pasó porque de un segundo a otro dejé de ver a la niña y ella estaba más adelante ah porque en un momento oye esto fue horrible cuando la gente de atrás empezó a empujar más hacia adelante llegó un punto en el cual yo tratando de acomodarme porque estaba mi brazo ahí o sea también me pudieron haber roto el brazo y hasta la pierna cuando empujaron hacia adelante como yo estaba tratando de acomodarme por un segundo milisegundo avancé harto porque cuando me empujaron me empujaron como tomada como que me aprazaron tanto que no tocaba el suelo y simplemente avancé en ese momento recuerdo que me empecé a desesperar porque no podía tocar el suelo y trataba de tirar codazos hacia atrás para que la gente dejara de empujar para caer al suelo porque estaba súper asustada y llegué a esta zona de acá cuando me pude acomodar bien y ahí entendí por qué la gente de adelante estaba tirándose hacia atrás lo que pasa es que estaba en esta zona ¿verdad? ya pasé aquí justo esta esquina de acá justo esta esquina de acá y esta puerta estaba abierta recuerdo que yo quedé en la punta trataba de avanzar un poquito y trataba de retroceder como que quedaba aquí aquí, acá, aquí pero constantemente fue en la punta al frente del portón donde se entraba al lado mío había como una reja como esas rejas que ponen para ordenar a la gente como afuera por así decirlo que llega como hasta acá hasta abajito estaba esa reja puesta como justo pegada a la pared al lado mío así que me agarré de esa como que le agarré la mano y me quedé ahí para que no me levantaran de nuevo o tratar de no caerme porque cuando yo miré adelante y me di cuenta porque habían como tres filas de personas al frente mío lograba ver hacia adelante la puerta estaba abierta había gente ya dentro de cancha pero el problema es que había niñas las que estaban como en la primera fila que estaban botadas en el suelo llorando porque la gente pasaba por encima de ellas para poder pasar a cancha literalmente no es broma a una niña recuerdo que a varias niñas de ahí se les rompió el coxis creo le rompieron brazos de hecho lo voy a buscar lo voy a buscar porque yo no estoy mintiendo en este momento todo esto fue real todo esto fue real el hay una niña que está hablando también musicbank chile 2000 la otra cara testimonio imagínense pero no encuentro el video de que salió en la tele escucha es que lamentablemente como este musicbank fue grabado para literalmente la tele cuando busco musicbank 2018 aparece los videos de las presentaciones no de la noticia ah mire tiene un video tiene un video tiene un video de ese momento ya aquí se ve oye gente me se muestran los pelos de punta acordarme de ese momento se me dan ponen los pelos de punta mostrar este pedacito obviamente le voy a dejar el video completo de esta niña en la descripción del video por si quieren escuchar su testimonio aprovechando que también tiene videos sobre el momento pero esto está más adelante y ya por lo que me di cuenta ella ya había pasado como la puerta principal yo estaba más atrás pero estaba súper cerca de ahí acá no sé si se logrará ver bien por acá ahí sí ahí abajo en el suelo hay niñas botadas y la gente estaba tratando de pasarse hacia allá uff de miedo lo que pasa es que ya hubieron yo estaba ahí y había niñas como les mostré recién botadas en el suelo la gente estaba pasando por encima de ellas los guardias estaban pero desesperadísimos porque no sabían cómo ordenar a la gente me acuerdo que en un momento tratando de empujar hacia atrás porque después de ver arañas botadas yo creo que era lo más lógico que quería parar como la gente que empujaba pero la gente de al fondo seguía empujando y era oh me acuerdo que seguía ojo hace tanta rabia un guardia trató de meterse hacia adelante o sea como entrar como estábamos nosotros y no sé por qué hizo esto no sé si no pensó antes de hacerlo pero se acuerdan que dije que al lado mí había una reja ya el guardia en vez de meterse al lado mío se metió entre la reja y la pared como que ocurrió la reja yo creo que estaba tratando como de movernos pero obviamente no iba a funcionar con tanta gente que estaba empujando que cuando él trató de entrar me acuerdo que se cayó acá y yo lo traté de parar literalmente la salvadora estaba tratando todo lo posible de ayudar con algo pero soy chiquitita no puedo hacer mucho el guardia se cae y yo traté de pararlo y cuando traté de pararlo la gente como empuja lo empezaron a empujar entre la reja y la pared o sea gente empujando reja guardia pared o sea lo están aplastando contra la pared y traté de hacer lo mismo que hice con la niña pequeña de poner la mano y la pierna y empezar a empujar para atrás empezó a empujar para atrás la niña delante no me acuerdo si era niña la persona delante trató de hacer lo mismo cuando se dio cuenta así que empezó a empujar un poco hacia allá pude darle espacio y lo guardé pasó y gente pasó para reja al tiro a la pared oh que impresionante mira tiene más videos voy a tratar de mostrar unos clips de este video aunque no sé si eso sea muy bueno pero ya de igual forma les voy a dejar el link de este video en la descripción el guardia pasa y nuevamente se aplasta a toda la gente estaba como hacia delante hacia atrás hacia adelante hacia atrás no sé si es como ese momento en el cual iban en el metro y el metro frena de golpe y toda la gente se va como hacia adelante ya imaginen eso pero constantemente yo estaba en la esquina justo en la esquina y de repente siento que alguien me agarra acá y me tira para allá y yo como que paseo pase así ya y cuando miro era un guardia y me tira y me dice vaya por allá y que pasó acá como quedó la embarrada acá y los guardias tenían esta puerta cerrada trataron para que dejara como el choclón de acá abrir esta puerta de acá para que la gente fuera por acá y pasara por acá y la cosa es que yo estaba ayudando al guardia a pasar y después como de dos minutos sentí que alguien me agarró el brazo y me tira hacia allá de repente miro fue todo súper rápido fue literalmente en segundos miro la puerta abierta y yo corrí corrí, corrí, corrí y pasé y entré a cancha bueno entré que quedé como me costaba tanto respirar es cuando no sé si les ha pasado que a veces tiene algo que hacer y lo ha estás cansado pero lo haces igual y cuando lo terminas tu cansancio baja de golpe me pasó exactamente a mí salí por ahí y cuando trato de irme porque yo me fui hacia el otro lado a estar en para ver el concierto cuando paso miro gente fue horrible yo veía a las niñas botadas la gente pisándolas los guardias tratando de hacer algo cada vez había menos gente porque abrieron la otra puerta pero yo realmente quedé como wow salí viva cuando traté de caminar y darme la vuelta en la orillita como de cancha porque ya había niñas que habían sacado de ahí que estaban en el suelo había gente niñas llorando pero una forma de llorar desconsolada porque tenían un brazo doblado no fue horrible de verdad fue horrible y yo me acuerdo que yo no yo no busqué ninguna amiga yo solamente me fui y mi amiga llegó eventualmente donde estaba yo había ido con otra amiga más pero ya se fue estuvo paseando durante el concierto yo me quedé en reja todo el tiempo que cuando llego a reja empecé a poder respirar mejor porque ya estaba como más tranquila ya estaba en mi puesto ya no había problema de repente me empezó a doler los brazos yo creo que era obvio por toda la fuerza que hice en el momento pero cuando me miro este brazo me estaba sangrando yo no sé en qué momento pasó quizás cuando me rasparon cuando me trataron de ah verdad sí hubo un momento antes antes de pasar hacia adelante cuando estaba atrás cuando estaba ayudando a la niña cuando me llevaron hacia adelante hubo un momento en que me rasparon contra la pared uy que horrible gente que horrible yo me acuerdo de estaba así temblando cuando quedé en reja y veo mi brazo y estaba obviamente todo yo había ido bonita que triste yo había ido guapa que peta yo vi mi brazo y todo acá y hago una blusa blanca si no me equivoco una blusa blanca y la parte de acá estaba la blusa como negra y toda esta cuestión de acá como todo el codo estaba rojo como un café había sangrado y se me estaba secando y me estaba sangrando y así como ah miércoles oh vaya que hago ahora y mi amiga la que estaba atrás mío en ese momento me acuerdo que creo que se ejinzo un dedo se quebró no creo que se ejinzo el dedo por tratar de agarrarse de algo en algún momento y no la verdad fue muy horrible yo me acuerdo que en ese momento toda la gente que estaba en cancha estaba pero furiosa toda la gente estaba pero tirando un nivel de grosería pero impresionante y yo me sumo porque yo estaba enojadísimo y era como no realmente en la organización se nota la inexperiencia con eventos de Kpop a pesar de que todos son conciertos puedo decir y me atrevo a decir no me digan nada porque es verdad la gente la gente que le gusta el Kpop en general es bastante más loca porque bueno generalmente los grupos de Kpop no suelen venir mucho para acá a pesar de que en Chile vinían bastante no suelen venir mucho hacia acá en general por lo que la gente lo suele dar lo suele dar todo para poder verlo o para tener la mejor experiencia a veces se ponen un poco locas y no piensan tanto como esa vez pero bueno supongo que será porque claro quieren verlo y todo eso pero del concierto nada que decir fue el mejor concierto de mi vida me acuerdo pucha no tengo los videos en este computador que triste pero me acuerdo cuando entraron tenía SF9 al frente me acuerdo que después de ya de conocerlos identificarlos porque yo en ese momento toque admitir que no sabía quién era quien solo sabía que era SF9 porque yo no los estaneaba ni los conocía hace poquito yo solamente los conocía de nombre pero me acuerdo que en ese momento cuando entraron estaban saludando Rowan creo que se llama el que actúa en Extraordinary U él me saludó y él dijo oye no sé quién eres pero hola y la hacía así y así muy bien mi pana no el concierto fue maravilloso fue una muy bonita experiencia no pude ver a muchos a Sunwen porque yo me puse en este lado y él pasó al otro lado pero tuve otros integrantes así de cerca así que estuvo bien el concierto fue recho nada que decir fue muy entretenido es lindo cuando hay varios grupos a pesar de que no eres fan de todos los grupos es lindo vivir la experiencia de ver a cada uno de ellos tengo que admitir eso sí que yo quedé impresionada con Temin porque a mí no me gusta Temin su tipo de música no me gusta no es mi estilo y su voz no es mi estilo pero me acuerdo cuando cantó adelante porque me acuerdo que en ese tiempo había fallecido haciendo tanto Yo Hyum de Chiny él hizo como un especial para él cantó una canción una balada yo me puse a llorar imagínense estaba todo el con todo estaba llorando bueno empezó a presentar sus canciones y así nada o sea nada que decir su nivel de performance es impresionante es otro nivel su nivel de baile verlo en vivo es otra cosa de verdad y claro estuvo Twice fue a Twice en vivo fue bastante bonito el concierto en sí pero la experiencia del pre-concierto fue horrible de verdad horrible yo no se lo deseo a nadie porque ya no es como un que te empiezas a alterar tú realmente piensas que ahí quedaste llegar a ese extremo la desesperación de ese momento de no poder hacer nada porque es demasiada gente de las que está tratando de pasar por un mini pasillo no fue horrible voy a ver si aquí tiene algún otro clip de esa parte ay no están llorando ay nos llevan a la posta central ya y se llevaron a las niñas que tuvieron quebraduras aquí colocaron una chica al parecer en el fondo las chicas que se llevaron porque están en el el ambulante antes de comenzar todo terminó en una maldita pesadilla al hospital en la ambulancia yo vi varias chicas heridas gracias a Dios me salvé de no morir bajo de esas miles miles de personas que pasaron encima mío y terminé con policontusiones y desgarro en mi cuerpo no, que triste miren ahí hay algunas fotos de ellas ya como en la ambulancia ah, por aquí estaba yo sí, por aquí estaba yo por aquí estaba yo ya, como ven esta es la entrada aquí está la entrada yo estaba por acá literalmente por acá por ahí estaba yo sí, aquí estaba yo estaba en la esquina de acá pero no sé si se llegan llegan a ver que justo acá hay un guardia aquí está el guardia ya, estos son los guardias que yo les dije que estaba tratando de pasar y no podía pasar aquí hay más gente claro lo más seguro es que para hacer una denuncia trataban de juntar como testimonios y todo ese tipo de cosas si uno lo piensa puede ser algo que puede parecer mentira contarlo pero fue real y pasó y fue una de mis experiencias más dramáticas en tema de vida o muerte tengo otra más pero eso ya tiene que ver con manifestaciones aquí en Chile así que eso es otro tema aparte y si no me equivoco pucha es que antes tenía una carpeta con fotos y recuerdo que en una de esas fotos estaba había una foto de mi pierna con moretones sí, fue horrible y eso espero que les haya gustado el video de hoy mi historia dramática es que gente jamás voy a poder olvidar como le quebraron el brazo a esa niña al frente de niño es que yo aún me acuerdo que horrible y ahora me río porque ahora queda como ya un recuerdo como trágico obviamente en el momento yo me reí obviamente y estaba preocupada estaba así como mamá me van a matar espero que les haya gustado el video de hoy no suelo hacer muy seguido story time así que cuéntenme qué les parece si les gustaría escuchar otro tengo otros por ahí así que si es que puedo grabar otro video si es que les gusta el tema déjenme en los comentarios qué opinan y si es que llegaron algunos de ustedes a ir cuéntenme su experiencia también por favor yo quiero escucharla perdón quiero leerla y eso nos vemos la próxima semana bye uh de miedo